Vete y tu detrás, que no me toques Bienvenidos mafio Mafia rusa, bienvenidos a un nuevo video Es hora de le... ¿Qué? No me lo creo, tío ¿Qué? ¿Qué está pasando? Puedes venir, ¿qué estás haciendo, tío? Pues estoy saltando de la conchoneta ¿Qué voy a hacer? Creo que mi novio y tu vecino se han besado ¿Qué? ¿Cómo que se han besado? Es imposible que se hayan besado Pero si tu novio, el Javi, te quiere muchísimo, niño gorra Sí, eso dice Es que, Javi, tú seguro que me estás gastando una broma Vale, pues ven, a ver si es tanta broma lo que yo hago Es de las pocas veces que está literalmente llorando Así que quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Pulsando el botón rojo para que se convierta en gris Para superar al jodido Vinicius Que ya faltan solo 150.000 suscriptoras Ayer se suscribieron más de 3.000 personas Hoy vamos a por las 8.000 Pa, 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 pa Todo el mundo dentro de la mafia rusa Mejora A ver, ¿de dónde están? ¿Qué están ahí? Shh, quédate Silencio, chicos, silencio ¿Qué cojones están haciendo? Literalmente le está mirando el culo Voy a matar a este chaval Ponenme en los comentarios si deberíamos de hacer el combate final ¿Sí o no? Venid, venid, venid Porque en este vídeo se va a liar fardísima Vamos a hacer el mejor plan de la historia Vamos, Ejea Vamos, 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 vamos Vale, yo no haría nada, me c***o Vale, te voy a contar el mejor plan de la historia O sea, va a ser un plan que vais a flipar Vamos a pegar a estos dos c***ones en acción Todo se va a solucionar Nosotros, yo y Ejea Somos el mejor equipo de la historia A ver ¿Qué cojones están haciendo ahí? Están literalmente las escaleras Los dos tumbados Comencemos con el plan Vale, Ejea, ya, por favor Me está dando algo de acuerdo Para, 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 para Tranquila, a mí también Pero hay que ser fuertes, Ejea Hay que ser fuertes Es que no hay otra opción Nos vamos a esconder por la habitación, ¿vale? Y cada uno va a tener una cámara Yo voy a tener esta cámara que estoy sujetando Y tú vas a tener esta cámara Pero ¿cómo sabes que van a ir 100% a la habitación? Porque esto es muy fácil, Ejea Anderita tiene aquí el bolso Por lo cual, las chicas con el bolso Sois como dos mejores amigas Que no se separan para absolutamente nada Y además, si van a hacer algo Obviamente, van a hacerlo en esa preciosa cámara Que pone suscríbete Así que suscríbelos a absolutamente todo el mundo Porque estas cosas solamente pasan en nuestro canal En el de la mafia rusa Así que entran a la mafia rusa a todo el mundo Y llega el momento de encender esta tira ¡Piu! En rojo yo creo que es el mejor color ¡No, no, no, no! Claro, chavales Si ellos entran a la habitación Y ponen la habitación en rojo Significa que... Entonces ahí descubriremos Si realmente se van a besar O no se van a besar, ¿sabéis? Por lo cual, yo Yo lo pondría algo verde Algo neutral, ¿sabéis? Algo de mucha iluminación Y ya está Y si ponen en rojo Me voy Claro Vale, chicos Lo primero que vamos a hacer Es buscarte un escondite a ti Te lo juro Que parece el escondite más... ¿Aquí? O sea, te lo juro Te lo prometo por mi madre Que ahí se ha escondido un montonazo de personas Y no las han visto Vale, perfecto Ahí, incluso yo... Más derecha, más derecha, más derecha Ahí, sí, sí, sí Pero cuidado con la cabeza, mi ninja Cuidado con la cabeza Haciendo reír a mujeres Hasta cuando están tristes Vale, Gea Pues yo creo que me voy a esconder En mi armario de la suerte Pero es que la cosa es que En mi armario de la suerte Hay un montonazo de cosas románticas Y además está Mi ropa de la mili Que ya sabéis que hay bastantes... Menos mal que no ha sido Ya sabéis que hay bastantes... Yo quería que te fuese Ya, es que si no Era literalmente dos años de mili Hay bastantes vídeos ya en el canal De yo mostrando lo que hice en Rusia Y por lo que me llamaron Así que, chavales Es hora de deshacernos de este pequeño recuerdo Por aquí Y yo creo que inclusamente Lo metería en el jacuzzi que tenemos aquí Y es hora de meternos aquí Pero antes de eso, Mafia Rusa Seguro que habéis visto Que tenemos absolutamente Todos los nuevos banners renovados Y el nuevo logo del canal Es este, o sea, la victoria Este es el logo de la victoria Porque la mafia rusa Y este canal representa la victoria Así que, chavales, quiero que absolutamente Todo el mundo en los comentarios Ponga este emoji Porque es el emoji del canal Victoria Y todos a vivir al máximo ¡Vive al máximo! Y nosotros vamos a vivir al máximo Y vamos a escondernos Arda, ten cuidado Que a lo mejor esto se puede partir, ¿eh? Sí, sí, la verdad Es que esto es más estable Menos estable Marquillada, chavales Cuidado, ¿eh? Mira eso cómo está Aguanta, aguanta Vale, Egea Dame la cámara Y tú te tienes que esconder ahora mismo, ¿vale? Muy bien Egea se está metiendo justamente por aquí Y mi turno es de cerrar esto Egea, tápate bien ahí, ¿eh? Tápate bien porque si no se te va a ver ¡Oh, tío! Y te la verdad es que se acaba de partir la cabeza Y lo he hecho trozos, pero bueno Pues, Egea, simplemente tengo que esperar Hasta que vengan, XD Que se amen mucha suerte Perfecto, dejo el armario así Y ya estaría Bueno, me la suda Hay que estar esperando hasta que vengan Así que Quieta, quieta Ya estaría Madre, bien, que increíble El tiktok que no se ha hecho ¿Qué? ¿Cómo que no lo voy a hacer con ella? ¿Cómo que mejor rojas? Hijos de la grandísima Andréita, tío Me cago en la Joder, bro Me cago en la leche En las cinco madres Vale, no han visto el Joder Oye, y A ver qué piensa Imposible, pero si yo literalmente No le hago nada ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué coño le dice esta chavala? Me hago mía, me pesa muchísimo Pero, ¿qué dices? ¿Qué me dice? 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 No, 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 no Qué poca madre que me palio Creo que va quizá. De la birra De la primera cámara por aquí Eh ¿Vamos mejor? Sí, sí. A ver si no me la está grabando No, no Si, pero a ver poco el móvil Yo no sé 슈rola que no lo dejaba aquí de nada Vamos, no, no, no Vale, ¿estos dos se creen que somos gilipolles? Estos dos se creen que somos gilipolles Y lo acabamos de pillar en acción Acabamos de pillar en acción ¿Qué me dice? Tú tranquila Porque ahora mismo vamos a comprobar una cosa aún más grande Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba porque esto es una puta locura Para saber toda la verdad hay que hablar con Andrita por Whatsapp Pero claro, desde el teléfono de Javi ese es el problema Sí, tengo la cara Hostia, pues... Tengo la cara, tengo la cara El único problema es como quitárselo No, vamos Si, con cuidado, queda con cuidado Es que siempre igual, siempre presionando Es muy... muy agotador, aparte Que coño Todo el rato, todo el rato, todo el rato Ya, bueno A ver si pueden cambiar cualquier cosa Porque es que... No, 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 no Perfecto, vamos, vamos Perfecto Eres la mejor chica del mundo A ver si es verdad que tienes la cara Como me la haya quitado No, me lo puedo hacer Que malos que son estas dos mintiendo En plan, what the fuck Ahora vamos a comprobarlo Bueno, mira mi foto ¿Por qué está mi malo? ¿En serio? Ni idea, voy a buscarlo Búscalo, si... Si lo encuentro es ni algo, a ver No me lo puedo creer, chicos Acaban de vaciar todos los chats O sea, han borrado absolutamente todo O sea, pero vamos a hacer esto Mira, lo primero que yo le diría es Andrea, he encontrado el móvil Escribiendo, escribiendo, escribiendo Maravillito Seguro que ha sido el inútil de Arta ¿Has pensado en dejarle tres puntos? ¿Pregunta? Ejea Hay que ir directamente al gano Uff, si sigue así, sí Chavales, suscribiros a absolutamente todo el mundo Y quiero en este vídeo 30.000 likes Me lo tengo que pensar Sigue tú, a ver lo que le voy a poner Algo rápido, sabes, en plan Algo Yo que tú le dejaría Pónselo, pónselo Porque total, punto suspensivo Yo soy mejor, pon Yo soy mejor ¿Tú crees? Tírale una indirecta De que os tenéis que besar O sea, que Javi y Andrea Se tienen que besar por primera vez A ver cómo reacciona Si no lo pilla Se lo dices tal cual Y si nos besamos ¿Qué le puedo decir? Eh, ¿cómo besa Arta? A ver, a ver lo que opina A mí la chavala, ¿sabes? Que yo y Ejea Nos hemos besado una vez ¿Y cómo beso yo? Locura Locura, hermano Locura, o sea Besa bien, obviamente En eso no lo critico Pero ella mejor, tres puntos Pero yo soy mejor ¿Lo quieres comprobar? No, es que soy muy directo Ejea tampoco se queja Vale, perfecto Pero ahora lánzale Lánzale en directo De que tú quieres Ejea tampoco se queja de mí Tengo mucha experiencia ¿Y tú? Y después Ella seguramente diga No sé qué Y tú le pones Si quieres compartimos Esa experiencia ¡Juro brutal! Demasiado también Demasiado ¿Quieres que compartamos? Experiencias Javi no me esperaba esto Pero Creo que antes Tendríamos que hablar con ellos Dile, ¿y por qué no se puede Que hablemos nosotros? Claro Oye, es que ya lo máximo Tío, esto es lo máximo Pues En Tres mil Ven Al cuarto De alta Vale, dejemos el móvil Déjame como aquí Vale, cojamos el día Y ahora mismo Cogemos esto, chicos Cogemos esto Apagamos esto Vale, vale, por ahí Que puede venir en cualquier momento Espérate He dejado el vestido abierto Y lo he cerrado Vale, lo había cerrado Menos mal Perfecto Vale, no te puedo ir Perfecto Vámonos Está también Javi justamente Yéndose al cuarto Es que ya Creo que va a pasar Lo que es inevitable Que pase Es que acabo de entrar Están los dos ahí justamente No, no, es que no se Vale, vale, vale Ven, ven, ven Egea, ahí, ahí Dale, 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 dale Dale, perdón Como se ven ahora mismo Es que lo voy a matar Esto es genial, genial Guau A ver, te voy a decir Estas cosas ahora Pero es que así toca No lo sé La verdad es que tengo Bastante cosa de eso Tiene muchas cosas Eso muy fácil ¿Y tú con Egea? Bueno, yo con Egea Pues eso Eh, no hace mucho La verdad que nos hemos liado ¿Qué? ¿Hace no? No sé Ya te he explicado Que me he cansado Se está calentando muchísimo La conversación Así que ahora mismo En cuanto vayan a besarse Egea, tú entrarás en acción No te puedo dar neces Egea, Egea, Egea ¿Qué cu**o haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué cu**o haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás? ¿Qué. Dime toques Eh, tú Bueno, ya sabes Y Egea, tú también Cármate Y ya saber ¿Qué tienes que hacer con Javi? Mándalo a tomar por el culo ¿Pero tú no ves normal lo que me has dicho? Yo creo que es que lo primero que tenéis que hacer es coger... Por c***. Y por cierto, había una cámara grabando, no sé si os habéis dado cuenta. ¿Qué estaba grabando? Eso te parece normal, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Vete y tú detrás. ¡Que no me toques! Ya está, ya está. Yo no me merezco esto. Tú no te preocupes, no te preocupes. Vale, Gia, porque vas a encontrar a otra persona mucho mejor. Porque es que esto es una p*** locura, Gia. Y lo sabes. Tú lo sabes que esto es una p*** locura. Y ahora mismo yo voy a hablar con Andrea. Quiero que todo el p*** mundo se suscriba porque vais a entrar a la mafia rusa. A la mejor familia de todo el mundo. Javi, tío, ¿qué te lo he dicho? Te he dicho que no te lo hagan a nadie y ya te pasa ahora. Bueno, eh, me la su... Eh, eres impresionante, Andréita, de verdad. Eres la mujer de la vida misma. Javier, ahí tienes la puerta. Yo te lo he dicho muy claro desde el primer momento. A mí, si me mientes, yo me voy a enterar absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Tú me has dicho ocho mil veces que no iba a pasar nada. Tú tranquila, yo me entero de todo. Y te lo digo muy en serio. Yo, sinceramente, no quiero ni un perdón. Pero soy muy tajante, vete a todos por c*** y ya está. Así que, es que no te quiero ver más en la casa, te lo juro. Vete. No, no, te lo digo muy en serio. Vete, Andréa. Creo que confiar en una persona es lo peor que puedes hacer. ¿La has bloqueado ya? De todos los lados. Perfecto. Desde lo inmediato a mi tiempo fallado. Tú me tienes a mí siempre, pase lo que pase, porque así somos los de la mafia rusa. Toda la gente que está suscrita a este canal, todos, 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 somos iguales. Somos buenas personas, somos responsables y nunca dejamos a la gente con las tristezas. Así que yo ahora mismo voy a apagar la cámara y vamos a hablar tú y yo, ¿vale? ¡Que te pides! A ver, os queremos decir algo. Vete, vete de verdad conmigo, ¿eh? Es que, os queremos decir algo. ¿Qué coño haces aquí? Es todo una broma. ¿Cómo que no? Estaba todo planeado. No, me jodas. Estaba todo planeado. ¿Qué dices? Todo planeado, obviamente. Ya se llamó que había camaritas por todos lados. No somos tontos para ligar aquí. ¿Qué te piensas? Que no lo he visto. Quiero que sepas que solo te quiero a ti. Es una broma. ¿Te ha quedado clara? ¿No quieres? ¿Por qué tal que era una broma? ¿Qué maldita que no haces tú bromas? Pues a mí, sinceramente, la broma no me ha gustado. Así que, Javi y Andrea, os podéis ir fuera ya. Y si tú te quieres pirar y nos has perdonado, y nos ha dado por culo los tres. Pues era una broma todo planeado. Y los todos. Vete conmigo, te lo explico todo. Horta. Vete ya tú también, ¿de verdad? No, Horta. Vete ya, vete ya. Me he hecho unos pringados. Literalmente he hecho unos pringados porque os acaba de trolear ya vosotros. ¿Eres maldito, tío? Así que, chavales, si os ha gustado esta puta mierda de vídeo, espero que todo el mundo se suscriba. Todo el mundo poniendo en los comentarios esto, 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 todo el mundo en los comentarios. Yo me cago en la puta porque la innovación del rebranding del canal, de todos los nuevos banners, del nuevo logo, ha sido esta puta locura de vídeo.